¡Suscríbete! Podemos poner la aplicación tumbada Y se ve más amplio Al igual que cuando entramos en algún Combate contra algún enemigo Para sacar materiales y demás, también podemos ponerlo tumbado Mientras estemos en la ciudad, pues tenemos que ponerlo así Yo lo voy a dejar así todo el rato Porque si no, a la hora de montarlo, sería un cuñazo Tendría que andar girando y tal Y me llevaría demasiado el tiempo el buscar Lo que viene siendo Cada parte para hacer el tema de cortar y demás Decir que el juego sí que está En una especie de español, más o menos Donde vimos en el vídeo anterior Podemos entrar aquí a Opciones Y tienen una especie de Español, Spanish Y bueno, pues hay cosas que están traducidas Otras no, imagino que lo van traducido poco a poco Sobre la marcha, más o menos Es decir Que voy a hacer alguna invocación Pero no de monstruos, no de enemigos No de bestias terribles Voy a hacer invocación de una especie de Llamémoslo materias Parecido a la de Final Fantasy VII Que se incrustan en las armas y armaduras Para Hacernos, bueno Ponernos jugabilidades muy tochas O curativas y demás O que nos aumente X parámetro O lo que sea Tenemos el tablón este de aquí de la izquierda Donde está nuestra amiga Que ahí nos va a dar todas las misiones diarias O misiones que sean de la historia y demás Y también nos va a dar las recompensas Por completarlas Y básicamente pues De momento las que yo he hecho por lo menos Han sido del estilo Pues Empieza a matar a tal enemigo Que te suelte tal objeto Y me lo traes de vuelta Para alimentar por ejemplo Al dragoncillo ese que está volando Con lo del evento Que es bastante Bueno pues Bastante gracioso del dragoncillo Y poco más Este que hasta aquí es para invocar Vale No tiene mayor misterio Y de momento por la ciudad No he indagado tampoco mucho más Creo que tampoco se puede ver mucho más Y luego pues tenemos Lo que viene siendo La armería En la cual Al menos de momento Nos están regalando Una armadura bastante interesante Por Bueno pues Por descargar el juego Como veis Estoy totalmente equipado aquí Para la batalla Con esta Con esta armadura templaria Para hacer los templarios Y bueno pues Decir que podemos llevar Tres armas equipadas Yo en este caso llevo Espada y escudo Llevo un arco Y llevo Unas dagas Que me he crafteado Me he fabricado Bastante interesantes De lo que puedo fabricarme Tampoco es Nada que me mejore Así que de momento No voy a fabricarme nada Podemos mejorar Las armaduras Y las armas Y demás Podemos tener Varios sets De equipamiento Entonces bueno Pues podemos tener Varias combinaciones Con diferentes elementos Y demás Para según que enemigo Decir que Los combates Contra los enemigos Pues está bastante bien He luchado contra Un enemigo de nivel 20 No he podido derrotarle Porque era yo Y otro Que tenía Mismo nivel Que yo o menos Cuando yo tenía nivel 6 Así que nada Luego ya he luchado Contra otros de nivel 12 Cuando yo tenía nivel 7 Por ahí Con gente y demás Y bien No se hace O sea no decir No entras y lo matas Y ya está Venga y pum Un segundo Tienes que andar Equivando Tienes que andar curándote Tirando habilidades Esquivando al enemigo Cuando te hace No sé Está bastante currado Está bastante currado Me ha sorprendido gratamente Y por eso subo otro vídeo De él Porque le digo que Que me ha sorprendido Gratamente este juego Para móvil Está muy Muy interesante Solo espero que Poco a poco Vayan introduciéndolo del todo Y ya Lo hagan Pues perfecto Está jugando Sin wifi Ni nada No sé cuántos datos Consumirá Pero bastante Va bien Va fluido Hay veces que Pegar un utilicido Lo que sea Pero bueno No va mal Aquí es donde pone arriba Amagi Vale Pues aquí invocamos Podemos invocar Por 15 gemas de estas Que se consiguen Haciendo misiones y demás Una O podemos invocar Por 150 10 más una Vale Pues son gemas Como digo Después hay B, A, S O, S, S De ranking O de ranco Y bueno Te pica un poco Tal y demás Básicamente Voy a hacer esto Prefiero hacer esto En vez de invocar monstruos Porque los monstruos También puedes meterte A luchar con los monstruos De otra gente Y también puedes sacar Matiles y demás Pero esto es muy importante Tener Piedras de estas O sea Materias buenas de estas Porque te va a hacer que Con tu armadura ya Pues pegas un subidón Así que vamos a darle aquí Y luego Con los 50 tickets que tengo También vamos a invocar Algo monstruos Y sea algo bueno Así que le damos aquí A invocar Materias A ver que sale Y si podemos poner Un poquito más Cheto Al personaje Ya digo Que Me ha sorprendido gratamente Y ahí tenemos La cosa esta Que sale ahí Girando ahí la ruleta Y a ver que nos salen Bólicas aquí verdes Las verdes creo que son Bien Vale rara No las Ah Las Las Bien Vale Pues no No eran Las verdes Las buenas Eran las otras Pues tenemos un montón De A Un montón de raras Vale De curación Nos aumenta el ataque Esa es una habilidad Ojo cuidado Ahí tenemos una de Rango S Vale Es una habilidad Bien Pues hemos sacado Bastantes As De hecho Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete As Una S Y una B No Tres B Y tenemos Bueno pues que nos aumenta el daño con arco Creo que nos aumenta la defensa Nos aumenta el ataque con espada Y ahora tenemos varias habilidades Sobre todo una curativa que es muy buena Muy interesante tenerla Y bueno ya lo equiparemos Aunque creo que no Bueno Dando aquí a invocar Volvemos para atrás Y podemos ir a A gastar los tickets Y invocar a monstruos Creo que los monstruos Si no luchas contra ellos En un día Bueno así ponía Vamos a colosos Voy a poner acá abajo Que si en un día no luchas contra ellos Se convertían en En algo de esto A ver Si no luchas con ellos en un día Creo que es Automáticamente se convierten En Tabletas En tablas O algo así Lo llama De aprendizaje De aprendizaje O algo así Bueno Básicamente que cuando se consigan los monstruos Pues se lucha contra ellos Y ya está Que no se tarda mucho Y ya está Bueno Tenemos 55 tickets Creo que era por ahí 55 sí Ahí está Vamos a gastar Estos 50 En invocar Colosos A ver Behemoth Como lo llaman también En algunas partes del juego Bueno vamos a enfocar Colosos aquí A ver que colosos nos salen Para poder luchar contra ellos Derrotarlos Y conseguir Los ítems Los objetos Que nos van a servir Para hacernos Armas y armaduras Tochas Vale pues ahí salen Ahí sale un nuevo Doraico Y ahí cae el del medio Vale B Lagartijo A Este es muy cabrón El que hasta si ya he luchado Es muy cabronazo Una especie de plan Contra si también he luchado Vale Ese Este es muy cabronazo también Otro A Otro A A ver nada más que monstros aquí Colosos Vale Y por último Tenemos otro No por último no Por último tenemos este Que es ese Que es un dragonaco Con muy mala leche parece Y bueno pues Nada mal Ya digo Contra estos enemigos Podemos luego luchar De hecho Vamos a darle a luchar Si Vamos a la pantalla Y vamos a hacer un combate Para finalizar el vídeo Ya que más o menos Quería contar alguna cosilla Sobre el juego Que he ido descubriendo Y bueno pues Hacer las invocaciones Así que ya Hacemos un combate Decir Que se puede tener amigos Obviamente Que los que tengáis el juego Los que lo habéis descargado Me podéis agregar Ahora os pondré Mi ID de amigo Para que me mandéis su institución Y demás Y también decir Que probablemente En el futuro Cuando todo tenga un hueco Haré un directo Jugando este juego En directo Haciendo combates Con vosotros Ya que se puede Hacer salas privadas Más o menos Al estilo Como en King's Night Que también tengo pensado Pensado hacerlo Ya que Bueno pues me parece bastante interesante Aventuras con vacantes Mis quests Estamos ahí Probar la aventura de la sombra Esta nada Vale Estamos en En mis quests Vale esto es la ayuda Esto lo han cambiado Porque antes no ponían Aventuras con vacantes Aquí vale Mis aventuras Vale estamos en mis aventuras Vale pues tenemos aquí un montón Este es el que hemos desbloqueado El de El de Ese Que tiene nivel 20 No vamos a luchar contra él Vamos a ver si tenemos Alguno por aquí Tampoco me quiero meter Contra ninguno Demasiado fuerte Vale Contra este nivel 10 Porque hay veces que no te busca gente Para luchar contigo Y estás un poco en la mierda Eh Podemos conseguir Esos objetos Que tenemos ahí abajo Y tenemos 5 minutos Para derrotarlo Vamos a darle a formar El grupo En línea Podemos ponerle Con amigos Que incluso que nos Que sea solamente Con un rango De nivel De personajes Pero bueno Vamos a darle ahí Y a ver si nos mete con nadie También podemos darle Directamente a ir a la partida Sin que nos meta con nadie Vale Nivel 19 Y nos mete con bots Los bots Tampoco que hagan demasiado Pero bueno Te puede meter con bots Y luego ir metiéndote Gente a A la partida Así que no hay problema Ya digo que Jugado tumbado Me gusta más Se ve bastante mejor Pero bueno Para no liarla Con el vídeo y demás Igual Bueno Esta parte Si que la puedo tumbar Lo tumbo Y solamente tengo que Cortar una parte Vale Bien Perfecto Aquí Aquí Cel Aquí Cuando tienes que girar La pantalla En la edición Vale Giramos aquí La pantalla Porque ya digo que Se ve pues Bastante más visible Bastante más vistoso E incluso es más cómodo De todo Y bien Tenemos Para curarnos Tenemos para atacar Podemos cubrirnos Incluso Vale Le esquivamos Le metemos ahí A gusto Esquiva Joder Vaya Estoy amas pegado Me acaba de quitar La de Dios Hay también Hay también Estados Te pueden envenenar Aquí va Debajo de la piedra Esa Tío Cien hagas Esquiva Sal de ahí Vale Cuidador Vale Uf Le esquiva justo en el momento Por tu uno Tenemos la vida cargada Lo que no me gusta Que si estás con la habilidad Y te da una hostia Pues te joden A base de bien Y te stunean Y no puedes hacer nada con la habilidad Ahí hemos fallado Porque se ha movido el cabronazo Vale Eh No huyas Sucio enemigo Cuidado 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 Uy guau Que hostiaza Nos acaba de meter Nos ha dejado confundidos Aturdidos totalmente Pero está Derribado Destruido Así que decimos que Buen trabajo Colega Eh Pues nos ha metido al final Con otra persona más Le damos tres Y le hemos destruido A este enemigo A ver que nos suelta Esto se gira automáticamente Así que volvemos a girar Aquí Gira otra la pantalla Nos da un objeto De clase A Y 10 de D Procedemos A continuar Y aquí tenemos Bueno pues el chat Que podemos desplegarlo Y nos aparecen los Personajes Y al final nunca me acuerdo Y nunca pruebo Una espada más guapa Se parece a una de Dark Souls Esa Eh De ponerme las dagas Las dos dagas que he fabricado Que me mola bastante Y quiero probarlo Y no lo he probado todavía Y bueno ya digo Que está bastante interesante Es un juego que me está Gustando mucho Que no lo pensaba Que me gustar tanto Y al final Es como un Monster Hunter Y el Monster Hunter Aunque nunca lo he jugado mucho Sobrebalmente juego Uno de Wii Pero siempre es un juego Que me ha llamado Muchísima atención Y me ha parecido Que me iba a gustar Y quizás no lo he jugado Por miedo A que me robase Demasiado tiempo Pero bueno Lo tengo aquí en el móvil Y me puedo meter Cuando quiera Cuando saque un ratillo Pues le voy a ir dando Poco a poco Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si se denle un buen me gusta No olvidéis que si Eh No olvidéis no No te olvides tú Perfil Ahí tenéis Mi ID Creo que antes no era esa ID Pero bueno Ahí tenéis mi ID Si no por nombre Creo que también se puede Se puede buscar Excel Y nada Que no olvidéis No sé lo que iba a decir ya Que espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en los siguientes vídeos Directos O lo que sea Hasta luego ¡Suscríbete al canal!